Repubicación de la TV ¡Venga la cumbia! Sonido más que la tiene a toda la gente de San Andrésito el Guapo ¿A poco sí muy guapo? ¡Que sueñe! ¡Que sueñe! ¡Venga la cumbia! ¡Ah, ah, ah! ¡Para el famoso Caguambo! ¡Vamos a la parra vida! ¡Venga la cumbia! ¡Abiánaxiopaca! ¡Abiánaxiopaca! ¡Venga la minera! ¿Abiánaxiopaca! ¡Venga la docente de la Cumbia! ¡Venga la니까,oder! Wau! ¡Venga la crónica! ¡Venga la coja! ¡Venga la encub baja! Áldaño, díg aparte de caña. ¡Venga la blancura! ¡Venga la huella! ¡Venga la cel sabia! En Colombia se le traen ¡Vamos al mar con el cachorro! ¡Cuatro, cuatro! Que suene para el dos a paseo El chino, el giga, galleta, borrego Que suene para el verbo ¡Vendo, vendo, vendo! ¡Vallena y sello! ¡Toda la perra! ¡El poblano! ¡Ven a la gumbia! ¡Ya nos acompaña! ¡Vengase en baja! ¡Ven a emigrar del latino! ¡Pero que suene! ¡Esta noche con la perra bandera! ¡Esta noche me jumbia dos voces! ¡El poblano! ¡Viene el migrante latino! ¡Pero que se vea la banda! ¡Esta noche con el grito! ¡Vonda la banda con el grito! ¡¿Cuál es ese?! ¡Vonda la bandera suena al manón! ¡En el aire que suena al manón! ¡En el barbón! ¡Sona mamalón! ¡Mamalón! ¡Mamalón! ¡Pero no te dola! ¡Mamalón! ¡Oye que sabor la cumbia chapa! ¿A poco si ese pintudo no muestra el chisme del pingüino? ¡Mi compadre Muñoz! Todos los bitubos, micheladas, Tony, micheladas, la bruja Martita y Anija Camacho Están llenas de venenos, sanchas, limán, la meña china Para imperios, solideros, debe Dexter debe, la papa debe Montitos, 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 montitos Ahí debajo, escúchala Esta noche el poblano y el emigrante Yo la doble S en mi canal, el rubio de S.M.O.S. Esos llenses maniáticos Trece, otra vez en tú, el poño, el miencencito Chaparritos del sabor, el mogli Hola, mi bebé, presentes ahí contigo Escúchala, bailala, gozala, besúchala Para el sonido, magia latina Los vecinos, la pequeña magia, la cabrita Yoyito El infinito famoso, mamayas Este va, mi nación americana Andrecito, el guapo, toda la perra, vida ¿Con quién? El poblano Tóquenle, que toquenle, que toquenle Que toquenle, que toquenle Si dijo que no vamos a venir, yo soy la Pelliscana y ya estamos aquí, no pulas hasta morir. Es el chico el que mi Juanito Pequeño Chucho, Gran Familia Mexicana, contigo mi grande el día de hoy, el boludo. Los bandos de la sala 5, mil ganas de 10 siglos, hermosa y usted, hermanos Comple, el rasuado Chupi, banda Gantepec, allá en el cielo los malditos bandioneros, en frescura toda la vida, bandioneros, Tortuga Gante y toda su banda. Eso es confinó por la Gran Familia Mexicana, el barrio de San Juan, mi canal famoso Tlacuache, el día de hoy, mi canal el piolito Donacena, venga la cumbia para dar ese sabor, almas a Cristóbal de Ponta, viene el guillo, viene el guillo. Esa noche el emigrante latino, el poblano, la nueva sangre de los Unidos, a huevo que sí, que suena, que suena, que suena, que suena, que suena. Esa noche dicen, no es guisa, los rosarios son los famosos. Oh, mi locos, locos, locos. Toda la familia mexicana, para el famoso barrio de San Juan, Esa noche, ya nos acompaña, venga la cumbia, venga el sabor. Esa noche, para el tamara, bandes de tamara. ¡Guau! Esa noche, viene su papá, viene para el gato, y toda la banda del cerrito, con la banda del cerrito de Guadalupe. ¡Guau! ¡Cuál famoso no ve su princesa grande, con la perra de la vida! ¡Branco dice! ¡Venga la familia! ¡Oh, oh, oh! Esa noche, van a los famosos cuartalitos. ¡Locos, locos, locos, locos! ¡Branco dice! Que suene, que suene, que suene, que suene. Para el famoso, el famoso proyecto llamado La Coacha y la Voz. ¡Uri en el Tupi! ¡Venga! Que suene, que suene. Otra banda, vamos a bailar, señores. Venga, famoso, van a los famosos metálicas a la fórmula. ¡Van a los famosos metálicas a la fórmula! ¡Venga el cielo! Que suene, que suene. Que suene para el 8, para el 8, para la ardilla, una valería burra. ¡Pasa! ¡Pense! ¡Vamos a la banda, Freddy! ¡Toda la perra, amigo! ¡Van a los famosos metálicas a la fórmula! ¡Van a los famosos metálicas a la fórmula! ¡Van a los famosos metálicas a la fórmula! ¡Cómo que ya se están pegando, chingas a la madre! Señoras y señores, como siempre lo digo en todos los eventos No es tu evento y vienes a hacerla de pedo Ingeniero Noces Blancas El respeto para el, ahora sí que para el público Que se controle las personas que están Pues agarrándose a golpes Yo no sé qué gana, de verdad, yo no sé qué gana Tu familia, tu papá, tu mamá, tu esposa, tus hijos Te esperan en tu casa